As the moon lost her memory, she is smiling alone Memoria Touch me, it's so easy to leave me Hold along with the memory Mañana 25 de septiembre Se cumplen 43 años Del asesinato de José Ignacio Rucci José Ignacio Rucci fue asesinado justamente El 25 de septiembre del año 1973 Ese día Iba a leer un mensaje En el canal 13 de televisión para que se conociera en todo el país Y decía en los dos párrafos finales Debemos lograr el robustecimiento de la unidad de América Latina y del Tercer Mundo Contra toda forma de imperialismo La subordinación a las centrales continentales o internacionales Quienes sirven a la política imperialista de cualquier signo La reconstrucción de la patria es una tarea común para todos los argentinos Sin sectarismos, sin exclusiones La liberación será el destino común que habremos sabido conquistar con patriotismo Sin egoísmos, abiertos mentalmente a una sociedad nueva para una vida más justa, para un mundo mejor El 25 de septiembre del año 2012 Su hija, la entonces diputada Claudia Rucci Estuvo presidiendo un acto frente a Comodoro Pi Pidiendo a la justicia que se reabra la causa del asesinato de su padre Identificando ella concretamente a quienes considera sus responsables Esto decía hace cuatro años atrás Claudia Rucci Quiero agradecer primero a todos ustedes que están acá hoy acompañándonos a los trabajadores Que son los que día a día construyen esta patria Que son los que día a día enorgullecen a este país Muchísimas gracias por estar acá acompañando esta lucha Quiero agradecer especialmente también a este escenario Este escenario que hoy un periodista me dijo que era escenario de valientes Porque estaba el gobernador de la Sota, porque estaba el intendente Carilino Porque estábamos todos los diputados del frente peronista Porque estaba Hugo, porque estaba el Momo Porque estaba el intendente de Urling, Anacuña En definitiva porque están aquellos que se animaron a saltar la tranquera Hoy están acá Pero es increíble que en un país democrático Donde gobierna un gobierno que se dice peronista Tengan que llamar valientes a estos compañeros Que lo único que están haciendo Es defender a un ex secretario general de la CGT Que fue asesinado por un grupo montonero guerrillero Por eso los llaman valientes Porque se atreven a estar acá Compañeros Gracias a ustedes y a este escenario Vamos a redoblar la apuesta Salimos de acá mucho más fortalecidos No vamos a permitir que nada ni nadie cambie la historia Que nada ni nadie tire a los muertos del movimiento obrero Debajo de la alfombra Para tapar vaya a saber qué cosa Por eso estamos acá Y de verdad creo que es hora de decir la verdad De hablar de verdad de qué se trata Hay muchos compañeros que aún están confundidos Hay muchos compañeros que hoy no están en este escenario Porque siguen teniendo miedo Y Ruchi es un ejemplo de eso Ruchi no le tuvo miedo a nada ni a nadie Ni siquiera a la muerte Y por eso hoy estamos todos acá Sin miedo Y la verdad compañeros La verdad en el asesinato de Ruchi La verdad es que A Ruchi lo mataron en democracia compañeros 48 horas después Que el general Perón ganara las elecciones Por el 62% de los votos Quien atentó contra Ruchi Atentó contra la democracia de cada uno de los argentinos Atentó contra la voluntad popular Atentó contra Perón y contra el peronismo Atentó contra todos los ciudadanos argentinos Atentó contra miles de compañeros Que durante 18 años Pelearon para que el general Perón volviera a la Argentina Eso hicieron el grupo montonero guerrero Memoria Touch me It's so easy to leave me Hard along with the memory ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.